Diferencias entre manga y anime versión Dragon Ball Durante el torneo del poder vemos a una decena de nuevos personajes de distintos universos y razas y entre ellos existen tres que llaman la atención por sus transformaciones y estos son Tupper, Kale y Ribrian Sin embargo, ¿sabías que? ¿Dichas transformaciones son exclusivas del anime? En el caso de Tupper, este cuenta con una forma base humanoide desde la cual se transforma en una versión rocosa de sí mismo Sin embargo, en el manga en su modo rocoso es su estado predeterminado En el caso de Ribrian ocurre lo mismo ya que en el anime esta cuenta con una forma base llamada Briand de Chateau desde la cual se convierte en Ribrian Sin embargo, en el manga Ribrian solo cuenta con su forma recordeta Y por último está Kale quien cuenta con varias versiones del Super Saiyajin entre ellas el modo Berserker la cual la vuelve más grande y voluminosa Sin embargo, esta forma es exclusiva del anime ya que en el manga su modo Berserker es diferente teniendo solo un ligero aumento de musculatura ¡Gracias! ¡Gracias!